Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, representación en arquitectura 3. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Arquitectura, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia general Comunicación Efectiva y Cultura Digital, ambas en el nivel 2, y la competencia de Especialidad Expresión, Representación y Materialidad. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, teoría y psicología del color en espacios arquitectónicos interiores y exteriores, perspectivas y paneles gráficos con técnicas, aplicativos y software en soportes gráficos y digitales, teoría y métodos perspectivas y modelados elementales en software paramétricos o aplicación en arquitectura. Desde el primer día de clases teóricas se ponen en práctica los dibujos y diseños digitales en los laboratorios B y M. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar métodos básicos de expresión y representación gráfico digital para la presentación de sus propuestas del proyecto arquitectónico, incorporando la psicología y teoría del color, con el dibujo de planos y perspectivas utilizando eficientemente técnicas, aplicativos y el software paramétrico en la elaboración de paneles de proyectos arquitectónicos mediante medios gráficos y digitales de diseño arquitectónico. Te damos la bienvenida una vez más al curso Representación en Arquitectura 3 y a la Universidad Continental.